Aia aia, CJ por favor, solo quería ayudarte. Si huyes será peor, más vale que te rindas, o lo lamentarás el doble. Aia aia CJ te lo suplico, ¿qué quieres que te dé para que no me mates? No quiero nada, ¿acaso crees que me puedes comprar a mí? Ven para acá. Aia aia, joder, CJ, espera, espera. ¿Qué, qué pasa, por qué te detienes justo cuando te voy a descuartizar? Yo que tú, estaría corriendo por mi vida, después de lo que me hiciste. Lo hice para que recuperaras tu memoria, y mira que si funcionó. Chinga a tu madre, me dejaste caer un camión de 20 toneladas justo en la cabeza. Ahora paga las consecuencias, no te muevas. Ah, espérase J, te propongo un rato. No trates de engañarme, y acepta tu castigo. Vamos, te va a encantar. Bueno dime. ¿Has escuchado de Fortnite? Chinga a tu madre y eso que es, me suena como a marca de carro. Jodete, Fortnite es el videojuego más popular del mundo. Ja 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 ja, ¿acaso piensas que con un pinche jueguito me vas a comprar? Sí. Bueno está bien. ¿En dónde lo descargo? En la dit web. ¿Qué qué? En Google, no seas tarado. Repite eso último que dijiste. Ah, tranquilo, si quieres hasta te regalo mi cuenta. Bueno está bien, lo iré a jugar, pero como sea una mierda de juego me vendré a desquitar contigo. Bueno, iré a buscar a mi podadora, y a cambiarme la ropa. Ay Dios, ¿pero qué he hecho? Le he regalado mi cuenta a ese negro. Ah, CJ, odio cuando haces eso. Va a explotar. Ayúdame. Apare. CJ, mira lo que me has hecho. Ese es trabajo de los bomberos, y por si preguntan, yo no vi nada. Maldito pedazo de carbón con patas. Joder, espero que el internet esté rápido para descargar el juego. Bueno computadora, enciéndete. Otra vez, joder contigo. Que te enciendas. Vale, vale. Por lo que veo, ya sé cómo terminará esto. Ya he intentado de todo, pero esta computadora no tiene solución. M, ahora bien, vamos a descargar el pinche Fortnite. Bien. Descargar Fortnite Unlit Mega yo lo descargo porque no lo tengo. XE. Joder, que rápido cargó, el internet debe estar súper rápido. Vamos a descargar para Windows obviamente. Vaya, pero que nombre más largo le pusieron al instalador. Por lo que veo, el internet va bien rápido. Ya solo faltan 4 segundos. ¿Qué? ¿Por qué se detuvo la descarga? Ya se pasó el tiempo, ¿por qué no sigue descargando? Su puta madre va a esperar un día para descargar 30 megabytes. Bueno, mientras se terminaba de descargar esa porquería, aproveché a ver algunos videos en YouTube sobre cómo se juega esta cos... ¿Qué qué 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 qué? Pero, pero si ya lo había instalado. ¿O no era el juego? Bueno, ni modo. Ahora sí a la verga, al fin voy a poder jugar. Según lo que vi en YouTube, le tengo que dar a este botón. ¿Qué, pero qué diablos? ¿Cómo que Master Loquendo no tiene un skin? Joder, es hora de gastar la money. Em, veamos, ¿qué qué? 99 dólares, joder, pero ni Bill Gates ni Mark Zuckerberg juntos se comprarían esa mierda. ¿Qué precios de la hostia? Con todo ese dinero me podría comprar una casa. Miren nada más, al fin, algo a un precio razonable. Bla bla bla, me lo compro. Bueno, ya me lo he comprado, ¿qué? ¿Y así Debson Ver me ha invitado? Pues qué lástima, que juegue solo. Ja ja ja, se fue. Bueno, aquí se supone que tengo que esperar a ese autobús azul con un globo aerostático pegado arriba. Maldito buza, apresúrate, me estoy desesperando. Pinche lag, más vale que no afecte mi partida, o que marea a mi proveedor de internet. Y ustedes mariquitas, más vale que se protejan de mí en la partida. Oh, vaya autobús más extraño. Bueno, este debe de ser el mapa de la isla. El último en sobrevivir a la masacre es el ganador así que allá vamos. ¿Por qué no cae más rápido este sujeto, que no ve que tengo prisa por abrir los cofres? Voy a caer por allá, ese lugar se ve prometedor. Y con esto abro el ala delta. Por cierto, tengo que protegerme de la tormenta morada, porque mata. Desde aquí puedo ver una escopeta calibre 22 semi-automática de color rojo, será mía, y la usaré para eliminar a cualquier pobre desgraciado que se me atraviese. Ah, maldito, esa era mi escopeta. Ah no, ni creas que te vas a escapar, eres hombre muerto. Ah, ayúdame, me están disparando. Mi loco, toma esas escopetazos por todo el cuerpo, esas, esas, esas. Joder, creo que lo maté, sí, lo maté, vamos a ver qué regalitos nos dejó. ¿Qué tenemos por aquí? Una poción pequeña de escudo, un fusil de asalto, malera, y una pistola, nada sorprendente. Me tomaré las pociones, ya que escuché a alguien cerca, y más vale estar preparado. A ver, vamos a ordenar estas cosas. Ajá, allí estás, te encontré, perra. Ah, no me mate, porfa. Joder, este sujeto me quitó todo el escudo. No te ocultes, no seas cobarde y da la cara. Aléjate de mí. Se hacen toda la cara de mierda, nooo, te lo suplico, tengo hijos, nooo. Jajaja, usó el viejo truco de fingir que tenía hijos para que le tuviera compasión. Miren cuántas cosas inútiles, o la gran puerca. Vamos a ver a qué otro mato por aquí. Joder, aquí hay otro, jujuu, por aquí. Jajaja, conmigo no te metas pedazo de mierda, que no ves que tengo este disfraz bien cachondo. A eso le llamas disfraz, para mí que solo desperdiciaste tu dinero. Y a ti eso te vale 5.000 hectáreas de mierda, yo te quiero en qué gastarme mi dinero, tomasasas en todo el hocico. Aaaaaaah, coño, eso no lo vi venir. Aquí vamos de nuevo. Desde aquí puedo escuchar un cofre que necesita ser abierto por mí. Allí estás, papu. Me cago en todo el lag. Al menos me dio una pistola de las moraditas. Bien, ahora sí, vamos a buscar gente para asesinar. Voy a meterme a robar a esa casa culera. Yo soy CJ, no uso las puertas para entrar. Pero que tenemos aquí, unas curitas y una limonada de color azul. Me la voy a tragar. Joder, escucho unos pasos, definitivamente no estoy solo, dejaré de campear y saldré a pelear como el macho alfa que soy. Aja, con que allí estás perra, tomas a la cara. Trágate todo me plomo, ajajajaja. Pobre infeliz, gracias por regalarme tus cosas. Este tenía una jarra de limonada, que bien. Oh, creo que por allá hay otro. Más vale que me oculte en esta mansión de aquí para que no me vea. Ah, pero qué suerte, más limonada fluorescente. Alguien está disparando allá afuera, debo de estar preparado a cualquier cosa que suceda. Allí está. Joder, creo que son dos. Pero que este, no podrás contra mí, tenedos aquí y el disparo. No separen, ven, se va a caja. Revuélquense entre ustedes mejor. Ah, me morí. Ven aquí. ¡Que ni se te jodan! Agua, 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 agua. Ja, 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 ya van dos. Bueno, me voy a curar con estas banditas. Listo para la guerra. Joder, ya he corrido más de dos minutos y no encuentro a nadie. ¡Wua, me asustaste maldito, me las pagarás! Ven para acá. Ah, perdóname, yo solo quería matarte. Ja, 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 le di. Ahorita mismo me va a escuchar este perro, aprenderá a respetar a los mayores. ¿Dónde estás mariquita? Sal con las manos en la polla y te perdonaré la vida. Ven a buscarme papu. ¿Me estás retando? Sí, ven a buscarme. Ya te encontré malparido. Hola, ¿qué haces? Ah, no. Ja, 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 ja. Eso fue muy humillante. Bueno, a seguir intentando, tengo que ganar al menos una partida. Mirad, chavales, la mochilita que me he pillado, está bien guapa. Joder, tanto Fortnite ahora ya hasta hablo como español. Bueno, vamos a conseguir algo de leña. Estos árboles, se caen de un solo golpe, vaya juego más realista. A ver, vamos a sacar el rifle. Ah, alguien intenta dispararme, hostia, qué susto. A ver, ¿en dónde estás? Ajá, ¿con qué sí, hijo de puta? Toma, toma. Bueno, al menos acerté un disparo. Voy a construir un fuerte justo aquí, para que no me pueda dar. Gua, maldito árbol, me está bloqueando la vista. Pondré otro muro aquí entonces. Te encontré, putita. Joder, no le di. No te escondas, mariquita. Y se escondió el muy hijo de puta. Miren, allí hay otra cucaracha. Toma, toma, sasas. Le di dos veces, algo es algo. Gua, madre mía, ya solo quedamos ocho jugadores. Esta puede ser mi oportunidad de ganar la partida. Vamos, CJ, concéntrate. Ah, otra vez tú. Jaja, es la tercera vez que le disparo a ese sujeto. A ver, vamos a campear en este lugar. No hay nada bueno, mejor saldré a pasear por allí. Ya solo somos siete jugadores, mis oportunidades de ganar se han aumentado. Escucho disparos. Más vale estar atento. No, mejor me escapo de ese lugar, presiento que me van a matar. ¿Qué? No, me dispara. No, me han dejado con tres puntos de vida. ¿Qué? Repitamos eso de nuevo. Sí, justo allí, la bala impacta a un lado, y me muero. Pinches hackers. Como sea, el pase es gratuito, así que, de aquí no me muevo hasta que gane una partida. Ese cofre será mío, más vale que tenga cosas buenas. Vaya lugar para poner un cofre. Vamos a abrirlo. ¿Una ballesta? Ah, 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 ah. ¿Para qué diablos me va a servir una ballesta en este momento? No, 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 no. ¿Cómo se te ocurre atacarme con una ballesta, pinche manco? Esa sí que fue pura mala suerte. A seguir intentándolo. Eh, no, sí, al fin, una escopeta, al fin me encuentro algo útil en este juego. ¿Un botiquín? No lo necesito, el que no arriesga no gana. Joder, allí hay alguien. Toma escopeta. Compatión, gratatata. Ah, paciencia CJ, solo es un juego. Ah, me vienen persiguiendo y no tengo armas. Ah, adiósito, ayúdame. Ven para acá, no te escapes. Ah, jajajaja, pendejo. ¿Esto es en serio? Joder, no me rendiré. Vamos poco hombre, no te escondas, no tienes escapatoria, ya te llegó la hora, sal de alli. Por si, por si no me agarraño, nooo, por si, solo soy un niño de 8 años, es la primera vez que muero. Vamos, ¿por qué no te mueres? Te estoy dando escopetazos en la cabeza, weah, weah, weah. Dios mío, al fin he matado a alguien. Esto es increíble, hasta los niños me matan, así jamás ganaré en este juego, tengo que cambiar mi estrategia. Luego de más de 100 intentos, al fin, he quedado en el 1 vs 1, al fin, tengo la victoria asegurada. Solo que este pendejo no sale a combatir, aaaah, retiro lo dicho, weah, maldición, no debo desperdiciar las balas. No le daré el lujo de darle la victoria a ese sujeto, no, luego de todo el tiempo que he gastado aquí sentado. Espérame que ahorita voy para allá. Que ni se te ocurra venir, porque te mataré. Igual, ya ganaste, solo tengo 10% de vida. O si, la victoria será mía, lo lograré. Se hace en toda la cara. Será posible. Muere. Lo sabía. Estaba tan cerca, aaaah, ¿por qué me pasa esto a mí? Ah, pero tú, espérate, sí, y cállate, no, que te calles, no grites, ahora ya vales que mía, son los virus, no. ¡Aaaah! ¡Wua! ¿Pero qué he hecho? Esa es la única computadora que tengo, ay, y, 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 y. Saludos a, Matías Guillén. Darwin Juárez Trujillo. Cristian Hurtado. Armando José de los Santos. Max Challenger. Manuel Martínez. Isaa Torres. Joan Manuel. Franklin Clinton. Hugo Ezequiel Espinoza. Josué Martínez. Ociel Gons. Y finalmente saludos a, Brian González.